Jehová es la tierra y su plenitud Alegrense los siervos, los siervos de Jehová Empuñen todos a unar sus espadas Dios les bendiga a los hermanos y a los amigos católicos Que ya son parte de este canal de YouTube Evangelístico La Verdad y la Vida SB Les saluda cordialmente su servidor El hermano Tony Ábalos, predicador y apologista cristiano evangélico Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy controversial Muy controversial en qué sentido Ha causado polémica en la comunidad cristiana Estamos hablando de Netflix Transmite una película que habla esfema contra Cristo Así es Hay una película en la cual Si han atrevido a burlarse de nuestro Señor Jesucristo Déjenme les describo un poco Pero ya les voy a poner el trailer para que lo vean En esta supuesta película Al menos hasta donde estoy informado En esta supuesta película Jesucristo es gay María es una prostituta Y los apóstoles son unos borrachos O sea, qué clase de película es esta Pero en estos instantes Les voy a dejar el trailer Segu владen los ac Realizo la de los acentos Pelo silencio esta festas debe esta caidisca Deve estar un fracasso este lugar Entra gente, entra que feste a surpresa Não pode atrasar, vambora Jesus! Jesus! Eita Eita Meu filho! Uau! Quem é? Sai, sai, sai Quem é? Não va a apresentar seu amigo? Quem que é, quem? Todo descabelado Quem que é? Você está indo embora Mas Orlando está onde? No deserto, pai ¡Suscríbete al canal! Soy tu padre. ¡Oh, hijo de puta! Está dentro de tu cabeza. ¿Qué está pasando en mi vida? Es lo que está en la cabeza. Vamos a ver el secreto. Esa voz... Ya es muy duro. Bien, ya estamos de vuelta y esta ocasión sí está fuerte la situación Porque varios hermanos han interactuado en este tema Nuestro hermano Asiel, el pastor Mario Prado, etc. Incluso los mismos apologistas católicos, bueno, algunos católicos han interactuado al tema Pero el caso es lo siguiente Esto es una total burla Porque para comenzar, bueno, el trailer es en portugués Por lo que imagino lo han hecho en Brasil Pero aquí va un detalle del asunto Recordemos que está esta comunidad, la comunidad LGBT Esta comunidad Como lo pueden ver aquí desde el pizarrón Como estaba esta comunidad, la comunidad LGBT Quienes se ponen a... Quienes se ponen a exigir... Pero no muestran... Aquí como ven, el pizarrón, la comunidad LGBT Tristemente se está expandiendo Tristemente ha llegado a las iglesias... Algunas iglesias cristianas evangélicas, no en todas Bendito sea Dios Así como ha llegado a algunas parroquias católicas Así como ha llegado a algunas parroquias católicas por igual Que nos exigen... Respeta Que otras cosas exigen que no se les discrimine No se les discrimine... Aceptar sus costumbres y lo que ellos quieran hacer Claro que entrar en la aceptación Pero... Es obvio que no estamos hablando de todos En general Aquí voy a aclarar No estoy generalizando Pero aquellos que ya lo llevan a un extremo de la comunidad LGBT Los que son demasiado extremistas Vayan Los que son demasiado extremistas No muestran No muestran el respeto No muestran el respeto Cero tolerancia O sea... Les gusta hacer pero no les gusta que les haga Cero tolerancia Esto es lo que entraría O sea... Hacen y después se hacen las víctimas Etcétera Y hay bastantes puntos que me gustaría tocar Pero por falta de tiempo No lo haríamos Pero esto que estamos viendo Esto que tocamos Es claro cumplimiento de la palabra de Dios Algo que claro nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo Mateo capítulo 24 Verso 12 Oigan me pueden escribir la cita que hay aquí Para que ustedes lo puedan buscar Mateo capítulo 24 Verso 12 Mateo capítulo 24 Verso 12 Leemos la palabra del Señor Tal como está escrita En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Y dice su palabra Y es una triste realidad Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos Se enfriará Y es tristemente lo que está pasando en esta humanidad Cada vez hay menos respeto de la palabra de Dios Cada vez hay menos respeto de las cosas de Dios Cada vez vemos Pero infinidad de tonteras De infinidad De tonterías Que en vez de acercarnos nos alejan de Dios En este mundo Cada vez este mundo está patas arriba Eso de saca a Jesucristo Señor reprenda al diablo Ay pero aquí va una severa advertencia Una severa advertencia Y eso donde lo vamos a ver Hebreos capítulo 10 Verso 29 Déjenlo escribir Para que a ustedes lo gusten Hebreos capítulo 10 Verso 29 Hebreos capítulo 10 Capítulo 10 Verso 29 Leemos la palabra del Señor De la siguiente manera Cuanto mayor castigo pensáis Que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviera por inmunda la sangre del pacto En la cual fue santificado Y si él afrenta al Espíritu de Gracia Prácticamente aquí se están burlando De todo el ministerio que hizo Cristo Desde que nació Hasta cuando murió en la cruz del Calvario Y resucitó el tercer día Hasta que fue ascendido al cielo Prácticamente se están burlando de Cristo Déjenme decirle a estos señores De Netflix Han cometido la peor barrabasada de toda su vida Han cometido la peor barrabasada de toda su vida Y me están informando también que han habido Algunas personas Algunos hermanos Algunas personas que han Se han salido de la plataforma O sea, se han retirado de esa plataforma Han cancelado Sus cuentas, sus suscripciones Con Netflix Una de ellas está Redimidos El cual ya estoy enterado Que ellos Que más bien la esposa De Creo que es del líder De este grupo de Redimidos Le marcó a los de Netflix Cancelando su cuenta con ellos Ojo Cancelando su cuenta Wow Eso es increíble O sea Esto no ha pasado por alto Esto no ha pasado por alto Por parte De la comunidad cristiana evangélica Yo gracias a Dios No tengo dinero A menos para Para estar viendo Netflix Yo no tengo dinero O sea, si tengo dinero Para algunas cosas Pero cosas que realmente importan Y Netflix no es una de ellas Gracias a Dios Pero aquellos hermanos en Cristo Que todavía tengan cuenta con Netflix Los invito a cancelar A cancelar ya sus cuentas con Netflix Porque simplemente Lo que están haciendo Ellos van a perder Mucha comunidad Se va a perder mucha gente Que usaba los servicios Con ellos Para ver películas Series Etcétera Con esta película Que es una reverenda blasfemia Para finalizar este video Primera de Corintios Vamos a ver Primera de Corintios Capítulo 6 Versos del 9 al 10 Primera de Corintios Capítulo 6 Versos del 9 al 10 Primera de Corintios Capítulo 6 Versículos del 9 al 10 Para ir finalizando este video ¿Qué dice la escritura? Primera de Corintios Capítulo 6 Versos del 9 al 10 Deja de ver si se mira De todos modos Aquí lo estoy repitiendo En la cita bíblica Primera de Corintios Capítulo 6 Versos del 9 al 10 Dice la escritura No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios No hay reis Ni los funicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los ábalos Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios O sea Fuerte la palabra Pero es una verdad bíblica Esto que vemos del homosexualismo El epianismo No es bíblico Eso no es bíblico Si no pregúntese ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? En Génesis van a encontrar La respuesta Génesis 19 Van a encontrar la respuesta Así que yo los invito Amados hermanos Los invito Los invito a lo siguiente Aquellos que tienen cuenta con Netflix Aquellos que tienen cuenta con Netflix Oh Aquellos que tienen cuenta con Netflix Los invito A que se A que cancelen sus cuentas Si yo no quiero tomar cartas En el asunto En quitar eso Simplemente Cancelen ya sus cuentas con ellos Cancelen sus cuentas Cancelen ya sus cuentas con ellos Porque tristemente se están prestando Ante la burla de personas que no tienen temor de Dios Y esto hay que dejarlo claro Sin Netflix Sin Netflix Se va a prestar a la corrupción De personas que no tienen temor de Dios Hay que apartarnos de esas plataformas Mandarlos Directito a la basura Así que de mi parte esto es todo Amados hermanos Dios me lo bendiga y me lo guarde Hasta el próximo video Dios les bendiga Shalom Gracias Aplausos ¡Gracias!